¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es TheGameHuntal. Continuamos aprendiendo a jugar Clash Royale en este episodio y les voy a enseñar cómo bailar con mis P.E.K.K.A. La razón es la siguiente. Ustedes saben que P.E.K.K.A. es una de las unidades más poderosas del juego y que realmente puede destruir tú vas en dos segundos. Así que hay que saber cómo contraatacar el P.E.K.K.A. Hay varias formas de hacerlo. Uno es poniendo un montón de unidades que vayan al sacrificio. La segunda es poner edificios defensivos o edificios como el recolector de elixir para que el P.E.K.K.A. se distraiga. Y la otra, que es la que les voy a mostrar en este episodio, es bailando con mis P.E.K.K.A. Eso quiere decir que voy a ocupar unidades para distraer P.E.K.K.A. porque recuerden que la P.E.K.K.A. puede atacar edificios como unidades. Así que las unidades sirven mucho. Unidades baratas que puede ocupar en forma defensiva. Solamente para entretener al P.E.K.K.A. Así que vamos de inmediato al campo de batalla y les voy a mostrar cómo funciona. Y aquí nos vamos en la arena real. Vamos con Brinny Spears, el gigante, la Valkyria, los duendecillos, mi oponente va con Mosquetera, Hielo, el recolector de elixir y el mago. Y aquí vienen Brinny Spears. Vamos a hacer el clásico Rush de Brinny Spears. Si se dan cuenta, rápidamente, con unidades que valen 2 de elixir, bajamos casi 200 puntos de daños en una de las torres de arena. Esa es una estrategia que estamos ocupando bastante. Funciona mucho, así que se la recomiendo, pero eso vamos a hablar quizá en un episodio y probablemente en un episodio futuro dedicado a Brinny Spears. Y aquí viene la primera P.E.K.K.A. Este combo es muy, muy, muy difícil de parar. P.E.K.K.A. con Mosquetera. Hay varias formas de poder hacer algo. Quizás poner unos esbirros por atrás. En este caso, vamos a ocupar al mago de hielo para hacerlo un poquito lento y también a la Mosquetera. ¿Cuál es el problema? Me... Oh, oh, oh. Déjeme poner una pausa aquí. Ok. Me congeló. En estos instantes, el mago de hielo, las Mosqueteras no están haciendo nada, ni la torre de arena. Estoy en grandes problemas. La P.E.K.K.A. está con más del 50% de energía. ¿Qué es lo que puedo hacer en estos instantes para sobrevivir? Puse unos duendecillos atrás para atacar a la Mosquetera y de esa forma gané unos segundos vitales. Porque en estos instantes, la P.E.K.K.A. va a atacar a los duendecillos y me va a dar tiempo suficiente para salir del congelamiento y poder terminarlo. ¿Sí? La P.E.K.A. sale abajo sin ningún problema. Mosquetera y el mago de hielo se encargaron de ella. Y el montapuercos cayó con la ayuda de Britney Spears, Mosquetera y el mago de hielo. Vámonos con el gigante al frente. Esto es una estrategia y cómo mejor que mejor trabajen en el juego. Si puedes ser gigante en el momento indicado en el frente de todas tus tropas, mira lo que puedes hacer. Simplemente imposible de parar. No importa que haya un mago, no importa que haya otra Mosquetera. De todas formas, pasamos. Porque el mago de hielo y la Mosquetera juntos son letales. Letales. ¿Ok? Estamos moviéndonos bastante bien. Vamos a apretar un poquitito más. Pongamos la segunda Mosquetera en el campo de batalla. A ver si podemos hacer un poquito más de daño a esa torre. Y aquí viene la segunda P.E.K.K.A. La segunda P.E.K.K.A. va a ser muy entretenida. Vamos a ver cómo la vamos a parar. En este instante, mis Mosqueteras se fueron abajo. En este instante, el mago de hielo se va a ir abajo. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo la torre bombardera. Que es lo que vamos a poner adelante del recolector del Ixil. Pero les voy a enseñar cómo bailar con Miss P.E.K.K.A. Y esto es lo que vamos a hacer. La señora P.E.K.K.A. cuando está cerca del puente. ¡Bum! Pusimos el gigante en el momento indicado. ¿Y qué es lo que va a hacer? La P.E.K.K.A. se va a devolver y va a tratar de seguir al gigante. ¿Por qué hice este movimiento? Porque ya me di cuenta que mi oponente tiene montapuerco. Y si me pone el combo de montapuerco con P.E.K.K.A. juntos, va a ser muy difícil que lo pueda parar. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos el gigante, que es una unidad que no va a atacar unidades. Va a ir a atacar el edificio. ¿Ya? No importa. Yo sé que en este instante va a morir. Pero su misión es de entretener a la señora P.E.K.K.A. La señora P.E.K.K.A. se va a dar vuelta y tratar de seguir al gigante. Y en este instante estamos ganando tiempo vital. Ya vamos ganando esta batalla. Hay que ser inteligente en el juego. Hay que saber cuándo atacar, cuándo parar. En este instante estoy tratando de hacer lo mayor daño posible a la P.E.K.K.A. Tratando de entretenerla lo más posible. ¿Qué es lo que va a poner? Va a poner Bring me Speed en el medio. Solamente para hacer que la P.E.K.K.A. se devuelva por unos segundos. Esos segundos vitales que voy a necesitar en el campo de batalla. Viene la segunda P.E.K.K.A. Dos P.E.K.K.A. Eso va a ser muy difícil de parar. Y nuevamente pusimos un gigante que va a entretener a las dos P.E.K.K.A. Por un buen rato hasta que el gigante caiga. En este instante ya tengo un poquito más de elixir. Ponemos unos Goblins en el medio. Unos Duendecitos también distraían a las P.E.K.K.A. por un segundo. Ahora viene el combo final con un Montapuerco. Ponemos el Recolector de elixir al frente del Montapuerco. Solamente con fines defensivos. Y en este instante no hay ningún problema con el Mago de Hielo. Con el resto de la unidad vamos a poder echar abajo a las dos P.E.K.K.A. Sin ningún problema. Mi oponente se dio cuenta de la estrategia que estaba usando. Y la verdad que le dio los dedos para arriba. Porque se dio cuenta como estuve jugando y manejando los tiempos de la P.E.K.K.A. Y por eso pudimos sobrevivir este ataque. Amigos, este es The Game Hunter. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo en este episodio de Clash Royale. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao amigos.